Es época de Navidad, época de felicidad y nosotros tenemos un gran regalo para todos ustedes que tiene que ver con nuestro canal de YouTube. Todos los días de lunes a domingo a las 9 de la noche hora de Colombia vamos a tener una nueva entrevista, un nuevo video. Y ese regalo es porque hemos descubierto que YouTube es un excelente canal de comunicación con ustedes. Muchos están viendo los videos y además los están recomendando. Les vamos a contar cómo va ese crecimiento en estos tres años y medio que hemos estado al aire. Cerca de 4 millones de views y 18 millones de minutos que han estado viendo nuestros contenidos. También vemos acá en las estadísticas 14 mil suscriptores, personas a las cuales en su mayoría les llegan reproducciones cada vez que subimos un video a esta red. Igualmente los países desde donde nos están viendo, de primero va Colombia y muy seguido, muy muy cerca en los últimos 28 días está el país de México. Tercer lugar para Perú y luego sigue Estados Unidos. Igualmente saludamos a las personas que nos ven desde España, que lo van a ver durante el día también ese nuevo capítulo que vamos a tener cada día de lunes a domingo a las 9 de la noche hora de Colombia. España luego sigue Ecuador. Y completan el cuadro Argentina, Chile, Venezuela y República Dominicana. Igualmente pues decirles que cada vez son ustedes los que van punteando ese ranking de cuáles son las entrevistas más vistas. Entre ellas arrancamos con 10 técnicas para hablar en público de manera adecuada. Hay un segundo lugar para una entrevista con Jürgen Klarik que dice sabe cómo funciona la mente del consumidor, es neuromarketing. Igualmente le sigue Diego Arizmendi, Álvaro Diego Arizmendi con la entrevista a las cuatro fallas más frecuentes que cometen los vendedores en un proceso de venta. Cuarto lugar para Jorge Martínez. El secreto para vender se genera desde la confianza que se le transmite al cliente. Negocios con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda en esta Navidad con esta buena noticia. Les vamos a invitar finalmente a suscribirse en nuestro canal, es muy sencillo, solo tienen que dar clic acá en ese botoncito que van a ver en la parte inferior de sus pantallas.